Luego de la vuelta al mundo, llegamos a Malasia. Estamos en Penang, especialmente en Georgetown, la parte con mayor actividad turística de toda la isla. Y además esconde un montón de sabores, aromas, condimentos, mucha magia culinaria, porque dicen que estamos en la capital de la gastronomía en el sudeste asiático. Obviamente, este es el principal motivo que nos encuentra hoy en esta isla. Miren, estamos con las mochilas, recién llegamos, estamos buscando nuestro hospedaje. Realmente se nos está complicando porque pensamos que estaba por acá y no, estamos caminando como dos peregrinos, como suele ocurrirnos habitualmente. Todas las veces. Tratando de entender un poco de qué se trata, porque hay muchísima gente, gente de distintas etnias. Acá conviven los chinos, los indios y los malayos. Muchísima cultura, que ese es el motivo principal por el cual hay tanta, tanta mezcla de sabores en la gastronomía. Acompáñennos porque queremos viajar con ustedes y mostrarles cada cosa que vemos. ¡Arranca la gira! Miren, acá está la diferenciación de las ropas según la etnia, según el origen de las personas, chinos, malayos o indios. Acá tenemos la versión de los hombres, también, indios, chinos y malayos. Acá en el barrio chino de Penang compramos como unas bolitas, que no sabemos bien quién son, parecen como unos panes, pero ya sabemos que los chinos te pueden disfrazar de pan, algo que en realidad es otra cosa. ¡Chachán, chachán! ¿Qué onda? Es rarísimo porque es muy salado de ratos y muy dulce de otro. Es dulce y salado en tiempos separados, pero en la misma comida. Para mí tiene paso de uva. ¡Está rica! ¿Qué onda? Es dulce y salado. Yo siento que ni gusta cebolla. Es como una masa que se desintegra muy fácil. Pareciera como un hojaldre, pero en realidad es como un bizcochito. Es como una boludez al paso. Me vendrían muy bien unos mates en este momento para bajarlo, porque es un poco más acote. Parada técnica para tomarnos un cafecito, premium Copi Cappuccino. Pero le vamos a agarrar el Copi. Que se puede tomar del Copi, claramente que es eso. Es un café, digamos, un café. ¿Chachín? Nada más, nada más que el café en el barrio Cheno. Delicioso. Delicioso, para bajar las masitas. A falta de mate. Copi Cappuccino. Además de ser un polo gastronómico en el sudeste asiático, Georgetown en Penang, tiene la característica de ser la ciudad del street art. Está llena de grafitis, grafitis interactivos. Es decir, aparte del dibujo en la pared, salen elementos que forman parte de la obra y con los cuales vos te podés sentar y sacarte fotos para Instagram, obviamente. La piste me parece que fue una muy buena idea el día que la persona lo pintó, no sé quién fue. Y ahora es una boludez grande con una casa que aparte que hace una cola. Me hace acordar al mannequin piqui ese, ¿cómo se llama? El mannequin piz. El otro que el que hace pisa en Bélgica. Sí. Es como una boludez equiparable a esa. Justo despatra toda la gente que se está sacando la foto, que es un bebé de vuelta de la cabeza, sosteniendo un árbol todo oxidado. El famoso bebé de la cabeza. Está de la cabeza, baby. Estamos en Little India, en Penang. No podemos parar de comer. Ya aprendimos un poco cómo es el tema con la mano. Ahora tenemos un snack, que es una samosa de pollo. Si no me equivoco, esto debería ser pollo al curry con fideitos y cositas que le meten. Magia, magia india. Espera, espera, espera. Antes de seguir viendo el video, suscríbete. Es simple. Apretas el botón que dice suscribirse y listo. Si activás la campanita, te van a llegar notificaciones cuando hagamos un video nuevo. Dale, suscríbete. Es muy rica. La masa es más dulce de lo que me esperaba. Está frita. Tiene toda la pinta de una empanada. Toda la sabrosura de una empanada. Es muy rica. El pollo está súper condimentado. Tiene cebollita, tiene curry, tiene papa. Es una fiesta. En determinadas horas aparecen los rezos por alto parlante que se escuchan en prácticamente toda la ciudad. Son los rezos musulmanes. Esto ocurre en casi todos los países musulmanes. Desde muy temprano, prácticamente a las 5 y media de la mañana, ya comienzan a escucharse los rezos por alto parlante y se repiten a lo largo de todo el día. Vamos a probar un jugo de frutas y verduras. Hay de todo. Acá hay para elegir. Miren, por ejemplo, tenemos banana, ananá, naranja. Se elegir la bolsita de la fruta, le ponen hielo, lo pican, lo llevan a la licuadora y te lo entregan. Esto nos hace acordar mucho a las épocas de Bolivia que te lo daban en bolsa. Grandes juguitos en Bolivia. Así que vamos a ver qué onda los de acá. Otra de las similitudes entre Asia y Sudamérica, ¿no? Y... Oh, delicioso. Está muy rico, muy refrescante el de piña. El juguito de zanahoria. La primera vez que pruebo jugo de zanahoria. ¿Qué sacará? No, está bien. Un jugo de zanahoria. Bueno, y de paseo por la Armenian Street o la Levu Armenian, que es la calle armenia, básicamente, donde están los grafitis, donde hay un montón de comercios. Es la zona más turística de Georgetown en Penang. Vamos a probar lo que serían estas bananitas fritas que acabamos de comprar en un puestito callejero. Acá está la bananita, está frita, tiene sésamo. No sé si hay algún otro aditivo. Sí, debe tener alguna otra cosita. Prueba. Interesante, la verdad. Está bastante buena. Es muy crocante, muy, muy crocante. Me parece que ahí es donde está. Sí, ese es el acierto. Está buenísima, Mar. Y tiene como un caramelito. ¿Puede ser que tenga un caramelito por fuera, la masa? Sí, está barba. La semillita de sésamo le agrega un toque mágico a cualquier comida. También le da esa explosión cuando la mordés. Queda riquísima. Esto salió a 50 centavos de dólar. Sí, 50 centavos, 7. 7 de estas. Muy buena. La comida malaya es como una fusión de distintas culturas, que en realidad tiene una esencia propia. Cuando esas culturas empiezan a mezclar y la manera de cocinar, aquellas recetas que por ahí traían los chinos o los indios, empezaban a mezclarse con la técnica que tenían para cocinarla en esta zona. Por ahí venía un indio con una receta y con ingredientes propios de su cultura. Lo terminaba cocinando un chino y de esa manera pasaba a transformarse la receta. Dejaba de ser como era originalmente para terminar siendo comida malaya. Es momento de probar otro de los manjares típicos de Malasia, que es básicamente este paquetito que tengo acá en mis manos. Es una hoja de palma que adentro tiene arroz y que seguramente esté muy, muy condimentado porque es algo típico. Miren, voy a probarlo. Hay que comerlo con la mano, ¿no? Esto tiene anchoas. Esto es una anchoita, por lo que veo, y tiene mucho, mucho condimento. Voy a probarlo. Está muy picante. Me cuesta un poco esto de comer con la mano. Primero por una limitación propia, ¿no? No es parte de mi cultura generalmente de uso cubiertos. Pero además porque, no sé, ellos tienen una técnica. Hacen como una cucharita acá con las manos. Yo veo que les resulta muy fácil. Prácticamente no se manchan. A mí me cuesta un poco más. Es una experiencia distinta. Y acá encontramos al maestro pastelero que hace 160 años. Es una piedra filosofal. Nosotros no sabíamos cuál era el contenido de la bolita. Ahí es porque está el elixir de la vida eterna. Claro. Mirá, 160 años tiene ese señor. Y acá donde la gente viene a comer eso que nosotros probamos por la calle y no sabíamos qué era. Sangre de bebé. Sí, mire. Este señor acaba de comer. Mirá cómo se va. 270 tiene. Bueno, finalmente entramos a la casa del señor. Después es el marketing, ¿no? Y terminamos comprando. No esperamos ni llegar a ningún lado. Lo comemos acá en la puerta del local. Un gustito a sangre de bebé vampiro. Es algo que no comí nunca en ningún lado. O sea, no comí nada parecido tampoco. Repartiendo. No, está bárbaro. Sigo sintiendo ese gusto a cebolla. No sé si tenía cebolla o qué, pero se nota los años de tradición. Se nota, ¿eh? 160 está pirulón. Cae la noche y se van armando los puestos callejeros de comida. Paulita, por supuesto, ya está comiendo. Hay que ir entrando en calor. Y vamos a ver con qué nos encontramos porque hay mucha oferta y también mucha demanda. Bueno, acá tenemos un pollito que se llama mutak. Ahora me fijo bien cómo se llama. Ahí la señora está prendiendo fuego todo hace un montón. Tiene un abanico que estratégicamente utiliza para avivar la llama. Es todo lo contrario de lo que yo imaginaría de hacer un pollo. Pero acá lo hacen así y me parece que queda riquísimo. Así que vamos a probarlo. Pollo caramelizado, de hecho a las brasas. Bastantes brasas había hecho la señora. Voy a mojarlo un poco en lo que sería esta salsa. Que aparentemente es una salsa como de tomate. Pero dudo que sea tomate 100%. Vale la pena. Riquísimo. El pollito viene condimentado con algo que es medio dulzón. No sé bien qué. Creo que tiene algo de miel. Y esta salsita es picante. Tiene algo de tomate, cebollita, cositas. Muy rico. Como que la combinación entre los dos. Nos pedimos un té helado que es como un batido de algo. Abajo está caliente pero arriba tiene hielo. Así que vamos a ver qué onda. Es riquísimo. No sé qué tiene. Yo pensé que era como más un té. O sea, me imaginé algo más acuoso. Pero es como muy cremoso. Creo que tiene leche de coco. ¿Y te pasa eso de que está caliente y frío al mismo tiempo? Sí, igual ahora ya se enfrió hasta. Vamos a comer unos panquequitos. ¿Qué hace esta señora? Siempre vimos que había mucha cola en este lugar. Y hoy no había. Se está formando en este preciso momento. Es como una galletita que hace ahí. Es una especie de panquequito con mucho gusto a coco. Estoy sintiendo el olor. Tiene mucha pinta, ¿no? Además de que la gente como que viene. Viene a probarlo. ¿Por qué no íbamos a probarlo nosotros también? Que nos estamos comiendo todo. Si esto tuviera dulce de leche... ¡Ay, Dios mío! Finalmente llegamos a nuestro último día aquí en Penang. Nos llevamos muchos recuerdos hermosos de Penang. Comimos un montón como hace mucho tiempo que no veníamos comiendo. La comida de Penang es espectacular. Nos ha robado el corazón. Vamos a ver qué nos depara en el resto del país. Como dicen las abuelas, nos vamos con la panza llena y el corazón contento. A la espera de nuevos destinos para mostrarles. No dejen de comentar, suscribirse, por supuesto. Apretar la campanita para recibir notificaciones. Y nos encontramos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!